Funcionarios nacionales hoy de paso por la provincia de Santa Fe, puntualmente la ministra Patricia Bullrich que se llegó hasta la localidad de Coronda. Allí está trabajando nuestro equipo periodístico con Marcelo Brondino. Marce, ¿cómo estás? Buen mediodía. María, ¿cómo te va? Efectivamente. Dejame hacer algunos comentarios sobre lo que dejó la visita de Patricia Bullrich. Notitas al margen, como nos gusta hacer sobre lo negativo, lo positivo, lo bueno, lo malo. Lo positivo de esta visita de la funcionaria nacional, la puntualidad que hay que destacar. Eran las 12 menos 5 del mediodía cuando bajaba el helicóptero en esto que será el Instituto Federal de Condenados, aquí entre Coronda y La Rechea, a unos 40 kilómetros de la capital provincial. La esperaba Pablo Cocochón y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia. Bueno, luego la recorrida por los distintos pabellones. Y el final con una muy improvisada conferencia de prensa que se realizó en un playón. Supongo que es una especie de helipuerto también que queda a la entrada de la cárcel. Bueno, maltrato por parte de los empleados del Servicio Penitenciario Federal. Esto también hay que decirlo. Cosas para corregir, ¿eh? Claro. Cosas para corregir, para tomar nota. Bueno. Para que tengas una idea, uno, el que estaba organizando la conferencia de prensa, nos dijo a los medios, de esta raya, muchachos, no pasen. Imagínate que cuando llegó Patricia Burri, bueno, lo que yo me imaginaba, y Pablo también, todo se desmadró. Claro, se abalanzaron. Pero sí, hablamos de... Bueno, una de cal y una de arena, porque lo de la puntualidad también está bueno recalcarlo, Marce. Sobre todo para los colegas, para nosotros mismos, ¿no? Que estamos en vivo, que tenemos un horario de emisión, que necesitamos ese material. Eso también está bueno. Y bueno, para corregir lo otro, para que no vuelva a pasar, claro. Sí, y nos sorprendió, María, porque no es común que funcionarios nacionales sean tan puntuales, ¿no? Con las visitas. Algunos decían también que la ministra Bullrich venía de la provincia de Corrientes, donde esa vez ayer participó de un operativo en el marco de la búsqueda de LOAN, pero no, nos enteramos que llegó procedente de Buenos Aires y en helicóptero. Bueno, después de todo esto que te cuento, habló con los medios, se mostró muy satisfecha por lo que encontró en este lugar, una cárcel en muy avanzado estado de construcción, algo así como 93, 95%. Faltan algunos detalles técnicos nada más. Valoró el esfuerzo de la provincia, dijo que va a servir para descomprimir la situación de muchos alojados en distintas cárceles. Y prometió, y esto es muy importante, que para el mes de diciembre, o antes, dijo, la cárcel va a estar habilitada. La posibilidad de terminar esta cárcel va a ser para el mes de diciembre, para no errarla, para el mes de diciembre nosotros ya vamos a tener terminada esta cárcel, que va a ser un aporte muy importante a la situación que venimos llevando adelante, gobierno nacional y gobierno de la provincia, en la lucha contra el crimen organizado y contra el crimen en la provincia, y que venimos realmente, cruzamos los dedos, porque no es bueno nunca adelantarse a los hechos, pero venimos con resultados positivos. ¿Serán todos los presos federales que están alojados hoy en la provincia, que son 700 aproximados? Bueno, eso lo discutiremos en su momento. Es decir, la idea, esta es una cárcel federal, y sí, la idea es hacernos cargo de los presos federales para también liberar lugares en las cárceles provinciales. Igual estamos trabajando muy en conjunto, porque hay muchos presos de alto riesgo que se van de manera inmediata a las cárceles federales, como sucedió el otro día con este preso La Ferrara, que lo mandamos esa misma noche a una cárcel federal. Eso lo vamos discutiendo permanentemente. Acá en Gellini, que es el encargado del Ministerio de Seguridad, en el Plan Bandera, junto con Cocochoni, están discutiendo día a día a dónde va este preso, a dónde va el otro, de acuerdo a las condiciones para mantener que los presos no sigan delinquiendo adentro de las cárceles. ¿Esta es una... ¿Conforme con la capacidad que tiene? ¿Le gustaría que sea un poco más grande, quizás? Bueno, a ver, es lo que había. Lo importante es que el gobierno, a una obra que estaba paralizada, la puso en marcha. Y eso es lo importante. Acá mucho se dijo que no iba a haber absolutamente nada de infraestructura. Todo aquello que es necesario se está llevando adelante. Y para nosotros es muy importante que la provincia de Santa Fe tenga esta cárcel para el mes de diciembre. Eso nos va a ayudar muchísimo a la tarea que estamos realizando en esta provincia, sobre todo en la zona de Rosario, pero también Santa Fe, que es una ciudad con índices complejos de homicidios. También es importante contar con un establecimiento penitenciario nuevo, con todas las condiciones, y que nos va a permitir también hacer un tratamiento para la rehabilitación de todas aquellas personas que puedan volver a la sociedad. Bueno, Marce, qué bueno. Nos quedamos con ese título, entonces. Al menos son las fechas, los tiempos, los estimados que maneja el gobierno nacional básicamente para la inauguración de este penal modelo, ¿no? De este penal para los delitos federales en el mes de diciembre. ¿Se retiró la ministra, verdad? Se retiró como vino en helicóptero, el helicóptero la dejó, y nos dio la impresión que fue a cargar combustible hacia el aeropuerto de Sauceviejo, seguramente, porque vimos que se dirigía hacia ese lugar. Y sí, María, estamos hablando, como decíamos, de una cárcel con un avance de casi 95%. En su construcción solo restan algunos detalles técnicos que tienen que ver con las cámaras de seguridad. Por ejemplo, la apertura y cierre de celdas, nos comentaban. Son 462 plazas, exactamente, distribuidas en 6 pabellones. Posiblemente en el futuro haya un sector para mujeres. Eso también queda por resolverse. Al mismo tiempo, ¿qué tipo de presos van a venir a esta cárcel? Si van a ser presos de alta peligrosidad, como se lo llama, siempre hablando de detenidos por causas federales, ¿no? O si finalmente serán trasladados a otro lugar. Un poco lo que ha dejado esta visita relámpago de la ministra Bullrich, a quien acompañó el secretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación. Sin duda que va a descomprimir, por supuesto, la situación de los penales y demás. Marce, casi casi te digo una pregunta tonta. ¿Estás fresco? Te veo muy abrigado. ¿Estás fresco? Aquí estamos prácticamente en el campo, María. Sí, sí. A ver, para ubicarte y para que se ubique la gente donde ha sido construida esta cárcel, uno va por la autopista hacia Rosario, tiene que hacer el puente, el desvío hacia Coronda, pero inmediatamente doblar en el otro puente que está a 100 metros de allí, hacia el oeste, hacia la localidad de La Rechea. Son unos 600 metros que hay que hacer en un camino, luego se dobla a la derecha por esta ruta que te va a mostrar Pablo, que ha sido también asfaltada con esta finalidad, con lo cual te ratifico que estamos prácticamente en el medio del campo, por eso el viento fresco, a pesar de que a esta hora hay un poquito de sol, está realmente muy, muy frío. Y un detallecito, María, para cerrar, porque me hablaban de la historia de la construcción, del por qué fue elegido este lugar para la construcción de esto que será el Instituto Federal de Condenados. Allá por el año 97 se llevó adelante un plebiscito en la ciudad, en la localidad de Coronda, porque los corondinos estaban medio reticentes a tener otra cárcel. Allí está la cárcel de la provincia. Bueno, ese plebiscito finalmente le dio el visto bueno a las autoridades nacionales para que eligieran este lugar que finalmente, donde está emplazada la cárcel, reitero, en zona rural prácticamente, a unos, te diría, 10 kilómetros de Coronda y 10 kilómetros de La Rechea. Pero qué buen dato ese, Marce, ¿eh? Has investigado. Muy bien, muy bien. Y sí, se nota que es un descampado. Acá los chicos en el control dicen que parecía que estabas en la base Marambio, más o menos, por las imágenes de Pablo. María. ¿Qué? En el año 2015 se comenzó a construir. O sea, hace nueve años, ¿no? Nueve años. Nueve años. Bueno, claro, y recordarás que hace un par de meses Nación dijo basta de fondos para este tipo de obras. La construcción se interrumpió y fue la semana pasada cuando Maximiliano Pujaro, el gobernador de la provincia y el ministro de Obras de Santa Fe, lograron destrabar esta situación de los fondos en esa reunión que tuvieron con el ministro Guillermo Francos. Y bueno, se aseguró la continuidad de esta construcción, al igual que otras obras muy importantes de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Qué bueno. Está avanzada y ya tenemos fecha de cierre y de inauguración. Muchísimas gracias, Marce. Hasta mañana. Hasta mañana, María. Hasta mañana.